Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Antes de presentar a mis compañeros quiero decirles que se suscriban a nuestro canal, que hay gran variedad de contenidos, ya saben que odio esta palabra, contenidos, pero hay gran variedad de contenidos que tienen que ver con la libertad política, en nuestro caso, pues, escenario internacional. Hoy me acompañan, tengo la suerte de estar acompañado por Fabián Moreno desde California, que hacía mucho tiempo que no nos reuníamos nosotros cuatro, así que te doy la bienvenida, Fabián, ¿cómo está? Buen día para ti. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Tenemos a Héctor Feliciano desde Montevideo. Buenos días, Héctor. Hola, buenos días, buenas tardes desde aquí casi. Y, bueno, por allí sí, claro que son cinco horas lo que tenemos. Y desde Sevilla tenemos a Tulio Moreno, aquí sufriendo conmigo los calores de la canícula. Hoy vamos a hablar, pues, del origen actual o acercándonos a la fecha más reciente del conflicto Rusia-Ucrania. Hoy no vamos a hablar de la democracia en América, aunque seguramente nos tengamos que remitir, en algunos casos, a cierto país norteamericano. Y también hablaremos, pues, de los diferentes valores que enfrentan al orbe, digamos, occidental y al orbe ruso. Teniendo en cuenta que Occidente son muchas naciones, esto yo creo que es importante. Y Rusia solamente es un país, una nación. Así que, Fabián, abre las hostilidades. Bueno, este asunto tiene que ver mucho con Latinoamérica, porque Putin, al principio de esta guerra, la invasión de Ucrania, en un discurso, dejó planteado lo siguiente. Dijo, no queremos que Rusia le pase lo que le pasó a Latinoamérica, la tragedia que ha vivido Latinoamérica. Él había estudiado o se ha dado cuenta que en Latinoamérica pasó algo grave que le puede pasar a Rusia, y es que Latinoamérica nació a la vida independiente, cada uno de los países nacieron a la vida independiente de España, siendo repúblicas pequeñas insignificantes. Y eso ha sido una especie de tragedia. que se convirtieron al poco tiempo, concomitantemente, en el patio trasero de los Estados Unidos. Y Putin dijo, no queremos que nos pase eso. Y eso nos... Me ha puesto a reflexionar sobre si es posible que eso le pase a Rusia en este momento, o no, o es algo potencialmente posible, o no. Entonces vamos a hacer un resumen de los hechos de la forma en que estos hechos nos colocaron a esta invasión de Ucrania. Y el asunto lo vamos a coger desde la disolución de la Unión Soviética. Quiero hacer un resumen porque creo que todo el mundo lo conoce y podemos encontrar en este resumen. Después de hacer ese resumen, ya valoramos estos hechos y vemos el enfrentamiento de valores entre Occidente y Rusia, si es que lo hay, si lo hay. Y describimos esos valores y vemos cuáles son. Si nosotros, cada uno de nosotros, compartimos esos valores o tenemos otra clase de valores, bueno, eso ya es una parte individual. Pero en los hechos, tales cuales sucedieron, creo que debemos estar de acuerdo porque son los hechos. No pueden haber hechos interpretados de una forma u otra. Simplemente descripción de qué es lo que sucedió. A partir de la disolución de la Unión Soviética, se le prometió a la Unión Soviética en ese tiempo que la OTAN se extendería más allá, una pulgada más allá de Alemania para que se reunifique. Ahí comenzó todo, pero aunque no quedó formalmente establecido en un escrito, sigo otros escritos, promesas verbales y escritos también al respecto. Y fue así como Alemania se unificó, en esas Alemanias. Inmediatamente pasaron algunos años y esto cambió. Al final de los años 90, la OTAN se extendió a países que habían pertenecido a la Unión Soviética, a algunos de ellos. Después, en el 2000, a más países. Y finalmente, cuando ya estaba cercado, acorralado prácticamente Rusia con países de la OTAN, muy cerca de sus fronteras, cuando quiso posesionarse la OTAN en Ucrania y en Georgia, pues se desactó el primer conflicto que terminó en una guerra breve en Georgia. Pero las cosas quedaron ahí. Y ese fue uno de los puntos que el gobierno de Rusia y sobre todo Putin dijo no vamos a permitir porque eso es una amenaza hacia nuestra seguridad, la seguridad de nuestro país y la seguridad de nuestro territorio. Y por otro lado, también la Unión Europea, porque la Unión Europea y la OTAN siempre van muy juntas. a Ucrania se le prometió, a Ucrania se le ofreció por petición de Ucrania una asociación con la Unión Europea para tener ciertos beneficios comerciales. Beneficios comerciales que cualquier otro país los puede tener en las relaciones bilaterales. Pero había algo especial que no puede ser tan especial porque creo que a muchos otros países se les ha ofrecido ciertos beneficios con el cumplimiento de ciertas condiciones previas antes de aceptarlo no como miembro previo sino como miembro totalmente incorporado sino como ciertos beneficios como asociado y posiblemente a España le haya ocurrido algo parecido. Pero ya lo vemos más claramente en el caso de Ucrania y es que en el año estas negociaciones entre la Unión Europea y Ucrania ocurrieron durante varios años pero ya en el 2013 antes de la primera crisis donde se produjo el movimiento de Maidán y el presidente de aquel entonces Yanukovych en el último momento rechazó la oferta porque dijo que no que era humillante para Ucrania los precondicionamientos no en sí los beneficios comerciales nada los precondicionamientos ¿cuáles eran esas precondiciones? en primer lugar unas reformas al sistema judicial ¿por qué? porque no cumplían los estándares de la de la Unión Europea y naturalmente no los cumplían unas reformas en materia de seguridad exterior y seguridad interior de Ucrania y esas medidas de reforma tenían que pasar por la asesoría de la Unión Europea o miembros o miembros de la Unión Europea o de la OTAN ellos serían los encargados de de asesorar en estas reformas y también unas reformas económicas para que Ucrania pudiera cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional de manera que la economía sea más manejable además del condicionamiento de que se deje completamente a un lado se abandone las relaciones comerciales con Rusia y se acoja únicamente las relaciones comerciales con la Unión Europea esos eran los condicionamientos porque se dijo en ese momento de José Bolero creo que era de la Unión Europea sostuvo que no podía haber tres partes Unión Europea Rusia y Ucrania y Ucrania Unión Europea y Ucrania juntos o Ucrania y Rusia o sea lo toma o lo deja y esto y esto lo consideró Yanukovych humillante porque no solamente se asesoraba en esta materia sino que la Unión Europea tomaba esas medidas y le imponía a Ucrania la forma como deberían ser hechas esas medidas o sea que se dejaba a un lado lo que el gobierno de Ucrania podría decidir al respecto sea bueno o malo sea un gobierno corrupto o no sea corrupto y las medidas de gobierno ya las trazaba detalladamente la Unión Europea y bueno y ahí vemos como esto que aparentemente pues puede ser visto como algo inocente o algo normal que puede suceder no lo puede ser desde la manera como se vea se valore el mundo si es que está bien si vemos que está bien que un poder externo en nuestro país imponga ciertas medidas de gobierno sean pueden ser magníficas pero las impone por unos beneficios materiales si los vemos que está bien pues no hay ningún problema y se acepta pero si no se ve así se considera que si un poder externo impone medidas o gobierna en lugar del gobierno de ese país que no debe ser así es inaceptable y eso ya depende de cada quien los pro-occidentales en Ucrania pues considerado que eso estaba bien que no había ningún problema que eso es algo normal y se fueron por ahí los otros que estaban en desacuerdo dijeron no eso está no no lo podemos aceptar y ellos fueron los pro-rusos entonces ahí hay dos maneras de ver la misma situación de acuerdo como lo valoran cada cada uno hay una una pelea por valores ahí entre los pro-occidente y los pro-rusos y esto terminó en el movimiento revolución de de Maidán y esta revolución a finales del 2013 pues terminó como ya sabemos con una especie de guerra civil una la destitución del presidente Yanukovych y la imposición de un nuevo gobierno si es si esta revolución de Maidán fue un movimiento popular pues todo lo que se deriva de ahí es legítimo si fue un golpe de estado orquestado por occidente sea por la unión europea o por los estados unidos o por los dos que según parece lo fue pues todo lo que se derive de ahí la ayuda a este régimen pues no tiene ninguna legitimidad entonces vamos poniendo vamos poniéndonos de acuerdo en estos hechos fue así o no fue así que cuál es la verdad sobre estos hechos o la verdad si la digamos permíteme Fabián esto lo lo comentamos una vez con Aitor hay en varios periódicos alemanes cuando la intervención porque hubo intervención o sea la fundación Konrad Adenauer estaba detrás o era una de las de las partes que estaban detrás de los acontecimientos de la plaza del Maidán y esto lo denunciaron varios periódicos alemanes que los los tengo a mano que luego los si acaso los pongo en la descripción estos enlaces que es la el señor este Konrad Adenauer que fue el primer presidente de la república federal después de la segunda guerra mundial no él no fue el primero creo que fue el segundo pero fue el que digamos el que estructuró toda la república federal alemana pues ahora la fundación que lleva su nombre pues es que está metida en diferentes apaños y jaleos entonces esto se ha demostrado o lo tienen bien documentado como digo varios periódicos alemanes la intervención de esta fundación Konrad Adenauer os lanzo una pregunta es la unión europea solamente la que estaba detrás de esto o hay o pensáis que hay alguien o más implicados hay un hecho bien diciente en la en los días de la revolución de Maidán el senador republicano ya fallecido McCain McCain estuvo allá al frente de esto y animando a los de este movimiento diciéndoles que sigan adelante tuvo muchos días el senador de los Estados Unidos también tenían relación con Amanecer Dorado el grupo este filonazi de Grecia algunos grupos no todo el mundo porque las revoluciones las empiezan dos o tres y luego a lo que se le pueda llamar revolución las empiezan dos o tres y luego se va sumando el resto que es lo que nosotros conocemos como el tercio laocrático hay un pequeño grupo que finalmente alcanza la hegemonía cultural pero siempre es un pequeño grupo entonces la cuestión de Ucrania es que ahora te dejo es que tiene un montón de flecos sobre todo humanos que lo hablábamos antes con con Tulio antes de empezar a grabar donde ya el problema político casi se queda a un lado y ya entran en juego las pasiones bueno Tulio Héctor a ver también estuvo Victoria Nuland la secretaria de Estado de Estados Unidos en el Maidán se ve la foto ella repartiendo bocadillo está claro que Estados Unidos estaba en su política de las últimas décadas de hacerse con países de captarlos con dinero y con ayudas y con promesas y en este caso era pues eso quitarle un país que era prorruso y y tomarlo como luego se ha visto con la con el descubrimiento de los de los biolaboratorios que Estados Unidos tenía o tiene todavía en en Ucrania y con con el hecho de que efectivamente tropas de la OTAN ya ya estaban en Ucrania desde el desde el 2014 o sea que es una expansión típica de Estados Unidos de entrar pero no entrar de hacerse valer pero sin sin que se sepa que estaba introduciéndose militarmente y yo en ese caso veo la gran el gran juego político enorme que ha sido bueno porque Rusia se ha visto obligada a acortarle el paso a la OTAN básicamente la la causa principal desde el punto de vista es cortarle ese ese último bastión que la OTAN quería tener en lo que sería la panza misma de Rusia efectivamente hay otros elementos de hechos más o menos probados como la la represión de los pro rusos en el este de Ucrania con su independencia y con los asesinatos que hubo después del Maidam cuando se quemaron un montón de sindicalistas vivos por parte de las fuerzas de Ucrania o de Kiev y eso suma entonces bueno la verdad que a todos nos pilló un poco desprevenidos el tema de una guerra clásica de tanques y de y de y de metralletas y de trincheras casi que creíamos que estábamos ya en otro tema creíamos que estábamos ya en el tema de las élites contra el pueblo a través de la subversión a través de la mentira a través de todo el tema de la de la vacuna por ejemplo una especie de nuevo tipo de guerra pero parece que van a convivir los dos tipos de guerra la guerra entre estados o entre potencia digamos la OTAN y lo que es Rusia y la guerra de las élites contra su propia población de las élites contra los que sobran en el mundo hay una cosa Fabián y Héctor bueno el tuyo se ha levantado que es muy interesante y es que verdaderamente y esto lo dice Putin y pero al parecer esta promesa de no avanzar bueno no al parecer es evidente que la la promesa existió aunque no esté documentado en un pacto pero si hay otro tipo de documentos digamos menores donde si se da fe de esta promesa de la OTAN de no avanzar un palmo ¿por qué se perdió la oportunidad una vez que había caído la Unión Soviética ¿por qué se perdió la oportunidad de de haber desistido de de la confrontación y haber llegado a un acuerdo de convivencia pacífica entre las dos grandes potencias de la época porque China no había era insignificante todavía o sea China su importancia se ve claramente ahora en los últimos años pero a los acontecimientos que nos referimos al demantelamiento de la Unión Soviética ¿por qué se incumplieron las promesas por parte de Occidente y ¿por qué no se podía haber llegado a un acuerdo de buena convivencia que hubiera significado solamente prosperidad para para todo el mundo posiblemente la estrechez de miras de los presidentes de Estados Unidos después de Reagan porque Ronald Reagan fue el que con su oratoria convenció a los no a todos los rusos sí a los rusos que el la libertad es es un un bien es un valor por el cual tendrían que luchar e hizo ver a su país a los Estados Unidos como el aladrido de la libertad pero terminó Reagan y siguió un presidente mediocre que fue George Bush mi padre seguido por un presidente después brillante inteligente pero débil ante la fuerza del establecimiento de política exterior de los Estados Unidos que fue Clinton y después otro presidente muy mediocre como fue George Bush Jr. Obama otro presidente con talento inteligente pero débil entonces no se aprovechó esa posibilidad porque no estuvieron los mandatarios los gobernantes adecuados para tomar ese paso me parece no sirve la razón yo quiero decir que el tema es un poco nuevo quiero decir cuando cae la Unión Soviética y Reagan le tiende la mano y ahí Rusia deja de ser enemigo la OTAN sigue poco a poco pero si nos acordaban por ejemplo de bueno el gasoducto que construyen hasta Alemania es porque están colaborando cuando desaparece el submarino ruso pues la comunidad entera ayuda yo creo que es una cosa fue un giro del 2005 del 2005 al 2010 algo así en el que alguna élite de Norteamérica o del capitalismo mundial decidió que que no que no era el camino que no era el camino de que Rusia fuera amiga sino que necesitaban a ese enemigo y empezaron a cortar lazos y empezaron a poner a Putin como 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 un malhechor yo igual creo que puede ser porque porque Rusia después de la Unión Soviética se derrumbó completamente su economía se derrumbó completamente y sin embargo Putin en 20 años consiguió levantarla consiguió reavivar el orgullo ruso y entonces bueno a lo mejor ahí en las élites cambió esa esa idea de Rusia de estado débil que puede ser nuestro amigo a es el es el malhechor máximo y vamos por él Julio y mira pienso que en realidad el enfoque que estáis planteando que es un enfoque de principio de valores de fundamentos del pueblo ruso pero la oposición a esos valores incluso hasta religiosos porque yo la primera vez que vi a Putin con el patriarca ortodoxo pensé que digo este hombre o está cediendo psicológicamente o algún problema tiene que haber cosa que no habría hecho nunca ningún presidente de los Estados Unidos pero la oposición a Rusia desde hace muchísimos años desde la iniciativa de defensa estratégica de Reagan del año 84 que supuso precisamente la quiebra de la Unión Soviética por no poder seguir ese ritmo de fabricación de armamento y de fabricación tecnológica y sobre todo de mercantilización de todo lo que pueda ser un producto los Estados Unidos tienen detrás un grupo de presión tan potente que no les permite llegar a acuerdos ni el acuerdo de Minsk 1 ni el de Minsk 2 se cumplieron porque realmente a los Estados Unidos no a los Estados Unidos al pueblo a la democracia norteamericana no no sino a los grandes factores industriales norteamericanos no les interesa que haya esa paz porque supondría el freno a esa mercantilización del producto desaparecerían las competencias tecnológicas desaparecería la competencia armamentista desaparecería también el desarrollo espacial y eso a los grandes factores económicos y mercantilistas de los Estados Unidos no les interesa entonces han fallado los acuerdos y han fallado las posibles alianzas desde un principio porque la Unión Europea no ha tenido la suficiente fuerza para enfrentarse a Estados Unidos y lo hemos oído en más de una pasión Putin ha dicho que la Unión Europea se tenía que haber extendido hacia el este y no haber seguido anclada en el oeste entonces esa reflexión de Putin era una reflexión totalmente certera la Unión Europea lo que tenía que haber hecho era haber establecido alianzas con Rusia y no hubiesen habido conflictos en Ucrania por supuesto pero ya digo que es que hay ahí unos factores poderes ocultos ese nuevo orden mundial que llaman que pretende que haya una superestructura que dirija que controle que gobierne que ordene no solo ya que quien tiene que ser tu amigo o con quien tienes que comprar o que tienes que ahora también está pasando con China pero esa oposición que ha habido siempre de los grandes poderes ocultos en Estados Unidos no ha permitido que existiera realmente una propuesta firme de paz y en consecuencia lo que seguimos viendo es que actualmente el conflicto está pasando y voy a hacer ahora un paréntesis está pasando un poco al pacífico porque a los grandes poderes ya digo de desarrollo tecnológico de desarrollo de armamento e incluso de control de alimentos porque también está el control de los alimentos dada la gran producción de cereales que tiene Ucrania pero ha pasado al pacífico porque también Estados Unidos está viendo que se le se le enfrentan políticas chinas que evidentemente terminarán incorporando Formosa terminarán incorporando Taiwán pero esos poderes están viendo que hay un nuevo factor de negocio un nuevo factor de desarrollo de incremento de beneficios si además de tener el frente abierto de Ucrania bien por supuesto digamos el conflicto europeo también abrimos un segundo conflicto en el pacífico pero volviendo a Europa y volviendo a la situación actual me da la impresión que las manos tendidas que se hicieron por parte de Gorbachev y por parte de Putin no han servido de nada porque es que no hay interés en que la Unión Europea tenga suficiente autonomía tenga suficiente capacidad de decisión y de intervención y lo hemos visto como bien decía antes Fabián en el hecho de del oleoducto y del gasoducto tanto el primero como el segundo bueno y ahora por cierto que la semana pasada ya se han cerrado los últimos oleoductos en Ucrania pero lo que estamos viendo es que el conflicto con Ucrania y con Rusia también está suponiendo poner de rodillas a la Unión Europea en cuestiones energéticas en cuestiones tecnológicas ya sabéis que incluso Estados Unidos dijo que Alemania no podía aplicar tecnología norteamericana al oleoducto perdón al gasoducto de Rusia con Alemania y todo eso ha sido poner palos en la rueda para el desarrollo para cierta compenetración con Rusia para ir desmontando esa situación belicosa que arrastra desde la segunda guerra mundial y no hay no hay interés por parte de los poderes ocultos norteamericanos en que Europa tenga el gas porque evidentemente están vendiendo ahora el gas del fracking en Estados Unidos más caro que el gas y que el petróleo que tenía de Rusia eso supone un esfuerzo que hemos visto aquí el kilovatio hora lo hemos visto en 700 euros y eso lo que tenía que pensar en Europa es que aparte de que haya un conflicto en Ucrania la alimentación o la regeneración de ese conflicto lo único que está haciendo es complicándonos la vida a los europeos en cuanto alimento en cuanto a energía en cuanto a negociaciones y ya digo me da la impresión que es que el pueblo norteamericano no conoce realmente lo que está pasando y lo estamos viendo en quienes mueven en los hilos de de la tramoya y los hilos de la tramoya me da la impresión que siguen siendo los mismos desde que se divide el mundo a través del muro de Berlín se divide en dos partes y entonces el enemigo de los yanquis siempre ha sido los rusos y por mucho que la unión europea quiera abrir puertas los norteamericanos no van a cerrar las puertas y ese conflicto va a ser difícil siempre y cuando Europa no tenga una verdadera representación que no la va a ver a corto plazo en Europa no es ya que ningún país europeo sea democrático es que en realidad la unión europea en sí no es democrática por mucho que queramos elegir al parlamento europeo pero sabemos que eso no es democracia de ningún tipo mientras que Europa no ancle sus fundamentos en una verdadera democracia en una verdadera libertad y en una verdadera representación el conflicto va a seguir dirigido desde los Estados Unidos y no vamos a tener la capacidad de oponernos a ese conductismo que nos lleva la política norteamericana la política exterior norteamericana que evidentemente tiene otros intereses muy diferentes ¿os acordáis Fabián del episodio aquel de la guerra de las galaxias que era instalar sistemas antimisiles ¿no? prácticamente a las puertas de de Rusia ¿esto fue Reagan quien lo inició? no recuerdo yo creo que fue Reagan ¿no? sí, sí, sí fue la iniciativa de defensa estratégica que la llevó claro es que hay parte fijaos que a Gorbachev le dieron el premio Nobel de la paz me parece ¿no? o o o bueno no recuerdo el caso es que Gorbachev era un señor que fuera de Rusia tenía un prestigio y una brillantez y estaba siempre en los medios el gran hombre que ha sabido llevar la glasnost esta la la transparencia la y luego la perestroica entonces y resulta que dentro de su país pues tenía muy mala fama vamos los últimos años de la vida de Gorbachev los pasó aislado con una sirvienta no lo trataron mal Putin no lo trató mal pero estaba absolutamente aislado ¿no? y era un señor ya muy anciano cuando murió pero fue prácticamente intrascendente ¿no? en en los medios ¿no? Yo creo que Gorbachev ya va a pasar o está pasando a la historia como uno de los grandes hombres de la historia de la humanidad porque la unión soviética a pesar de las dificultades económicas que eran muy grandes podría haberse mantenido por por muchos años más bajo los principios del comunismo que era una utopía aparentemente maravillosa pero como toda utopía imposible de hacerse realidad y por lo tanto basada en falsedades lo que hizo Gorbachev es abrir los ojos al pueblo ruso y a las élites rusas de que no podían seguir por el mismo camino que la verdad la transparencia la perestroika la información verídica debían ser vistos de tal manera que no se ocultara la verdad y que a partir de ahí se iban a realizar la reforma al sistema político soviético pero no resistió porque apenas se comenzó la transparencia la información real se se desmoronó rápidamente y según se ve o en este momento se ve como la tragedia de la Unión Soviética este colapso pero en realidad no no fue tanta tragedia ¿por qué? según creo los rusos después de haber abierto los ojos y decir estábamos por el camino equivocado porque era una utopia que no se podía cumplir ahora son más escépticos y mucho más críticos no quieren aferrarse a cualquier tabla de salvación que se les ofrezca como algo positivo como por ejemplo los simples beneficios materiales que se aceptan normalmente en los países de la Unión Europea que que son producto del milismo de los no valores ya no lo aceptan dicen no por ahí no nos vamos y si bien consideran que su sistema político no es una democracia ni mucho menos pero que ese producto de la historia de las circunstancias en que están lo aceptan en ese sentido y dicen podemos mejorar pero son realistas saben lo que tienen no está pasando lo mismo en occidente en occidente por ejemplo a la Unión Europea la ven como la panacea como el sistema casi perfecto y lo mismo está sucediendo en América Latina en América Latina lo que se ve como ejemplar ya no es por ejemplo qué sé yo el mejoramiento de sus sistemas propios o políticos o en el caso de una minoría que era muy activa que ponía los ojos en la Unión Soviética y en Cuba ya no ve eso porque ya se derrumbó pero ahora han puesto los ojos en Europa y de allá se imponen muchos valores tanto en el en lo político como en lo cultural y lo social en América Latina y como sabemos en nuestro movimiento está lleno de falsedades hay un grupo allá una élite que nadie ha elegido que toma las decisiones sobre todo los países algunos países son los que tienen más beneficios que otros pero esta autoridad pone impone sus condiciones a los países hasta el punto de que Gullio decía que España en el caso de España tiene la categoría de una colonia feliz que es a lo máximo que puede llegar y así con otros países también los rusos ya no ya no ven el mundo así precisamente por lo duro que les tocó durante la época después del gobernamiento de la Unión Soviética las condiciones muy difíciles ellos quisieron afedarse al liberalismo a las llamadas mal llamadas democracias liberales y todo esto y les fue mal ahora están intentando otra cosa otras soluciones pero ya no se engañan a sí mismos que es lo que no está sucediendo en Occidente en Occidente se está yendo por el camino contrario entonces Gorbachev ya creo que va a pasar a la historia con uno de los grandes hombres en ese sentido Héctor Bueno yo no sé si desde algún punto de vista ruso he escuchado lo contrario que tratan a Gorbachev como como un traidor al gran imperio y fue el que destruyó digamos la Unión Soviética de forma rápida y mal el que sucumbió al ataque de Occidente yo he escuchado ese relato que quizás sea parte del conservadurismo ruso en lo otro es cierto efectivamente Putin bueno la competencia entre Putin y Occidente como Occidente está tan metido en la falsedad en todos los ámbitos pues Putin la oposición de Putin a Occidente se congeló bueno estaba muy interesante lo que a ver Héctor ahí estás continúa por favor sí un ataque muy sencillo que tiene Putin contra Occidente es delatar los delirios que están teniendo lugar en Occidente incluido el tema de los transgéneros incluido el lobby LGTBI completamente desmesurado incluido todas las las irregulares que ha habido en las elecciones de Estados Unidos tema del control absoluto y total de las mentiras que vierten los medios de Estados Unidos incluyendo el laptop de Hunter Biden etc los laboratorios también en Ucrania o sea a Putin le es muy sencillo atacar a Occidente porque Occidente está completamente sin valores y entonces parece parece que el pueblo ruso tiene un gran apoyo de Putin y bueno de la propaganda que sale de Rusia parece que que bueno pues que que tiene a sus seguidores en un momento muy difícil muy difícil que es el de el de una guerra ¿no? que bueno si le apoya tu población no puedes comenzar una guerra quizás a Putin le hubiera gustado empezar la guerra mucho más fuerte porque capacidad tenía obviamente empezarla como como empezaban los norteamericanos las guerras bombardeando durante 30 días interrumpidamente todo lo que se mueve todos los puentes todos los todos los centros de electricidad etc y sin embargo al comienzo de la de la guerra igual tuvo que tuvo que tener muy en cuenta y mucho cuidado porque no tenía todo el apoyo de la población quizás ahora poco a poco viendo pues pues que el tema de por ejemplo que los nazis en Ucrania no era una no era una invención rusa porque parece ser que es cierto al principio parecía sin duda una una un el batallón de propaganda ruso y y viendo bueno pues por los desastres que está cometiendo Inglaterra enviando uranio empobrecido la tosudez de Estados Unidos en querer aumentar la tosudez de 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 todo Alemania y el resto de Europa en enviar más y más material incluso mercenarios bueno pues yo creo que todo eso ha hecho que tengan tengan más más apoyo que al principio de la guerra que que haya difícil obviamente no y y bueno en ese sentido creo que vamos que está está muy por encima de lo que creíamos que iba a durar Rusia en una guerra como esta y una cosa muy importante muy muy importante es que Rusia frente a la ineptitud de Estados Unidos y de y de Europa pues está haciendo amigos con China con la India con África que están viendo que que no se puede enfiar del dólar porque de un día a otro te congelan las cuentas con lo cual todos los países y primera vez en historia que ya lo intentó Gaddafi y se lo cargaron ya lo intentó Hussein hizo calgaron ahora Rusia y Putin están comprando y vendiendo gas en otra moneda que no es el dólar es una cosa escandalosa que es una cosa que se intentó hacer pues lo están vendiendo en rupias en yuanes van a ser una moneda que sea una una mezcla de esas o una moneda basada en oro otra vez para poder comercializar sin el dólar y esto es un es un golpe enorme porque tantos millones de barriles que antes vendían en dólares pues tres mil millones tres billones de dólares que ya no se se requieren para esa compra venta entonces por en ese sentido pues no sé la ineptitud occidente es total y absoluta sobre todo cuando sigue comprando gas a Rusia por la puerta de atrás pero le seguimos comprando gas a Rusia todo a la Unión Europea una cosilla Tulio y bueno mira te lo te lo pregunto directamente pensáis o piensas que a Occidente entiéndase los Estados Unidos la OTAN y la y el perrillo que acompañante que es la Unión Europea se las prometían muy felices después de Gorbachev con Boris Jensin que era un señor que estaba más a la degustación de ese rico licor que toman los rusos llamado vodka y entonces claro luego llega un personaje como Putin y en muy poco tiempo porque realmente se puede estar de acuerdo con Putin o no yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo pero lo que los hechos son los hechos y el y el solar en el que se quedó convertida la Unión Soviética después de Boris Jensin ¿os acordáis? la margen en el tanque de Boris Jensin ¿no? subido en el tanque con el carro de combate vamos a llamarlo como es ¿no? pues Occidente se las prometía muy felices y en muy poco tiempo Putin ha levantado lo que era el imperio de los zares el imperio soviético que se agrandó respecto al de los zares ¿eh? Julio pues mira creo que el primer problema que tenemos es precisamente qué política exterior tiene la Unión Europea y para agravar todavía más el problema de la no política exterior europea pues tenemos a un señor que se llama Josep Borrell que no sé exactamente a qué se dedica no sé exactamente qué es lo que hace y por supuesto no tiene apoyo de nadie de ninguna persona de la Unión Europea está puesto ahí por una estructura de cargos que se asignan aleatoriamente pero el señor este no tiene representación ni tiene autoridad ninguna claro teniendo en cuenta que la Unión Europea no tiene una política exterior definida que más da que esté Borrell como que esté el perro Coqui realmente no tenemos una fuerza necesaria y mínima para una vez haberse prohibido las bombas racimo ahora volverse otra vez a repartir la bomba de racimo pero bueno es que y como están interesados los Estados Unidos enviar y envaciar sus almacenes de bombas de racimo porque aquí en la Unión Europea pues no somos capaces de decirle oye por aquí no va a pasar por aquí no va a pasar si quiero lo pasas por el Ártico pero por aquí no va a pasar y nosotros pues estamos sometidos a esa política exterior interesada de los Estados Unidos que como decía anteriormente busca solamente su provecho tecnológico su provecho armamentístico y su provecho de alimentos no tiene otra finalidad en el fondo lo que está sucediendo es que la Unión Europea como decía antes ha perdido la capacidad de tener su propia política ha perdido la capacidad yo creo y así desde luego lo reconocía Antonio García Trivejano de un colectivo de países rendidos a la que únicamente puso quizás cierto reparo Charles de Gaulle pero que posteriormente tampoco Francia es capaz de tener una voz clara de Europa en consecuencia me da la impresión que Putin está aprovechando esa debilidad europea esa debilidad de la Unión Europea de tener su propia voz de tener su propia política y el hecho de que hoy en día esté vendiendo petróleo y gas a través bueno y no solamente que lo esté vendiendo en moneda de cualquier otro país sean rupias sean yuanes o sean en rublos en rublos en realidad en realidad el problema está en que nosotros que decíamos que íbamos no nosotros ni tú ni yo ni Héctor ni Fabián pero nosotros que en Europa decíamos que íbamos a asfixiar a Rusia para que detuviera inmediatamente la invasión de Ucrania pues ahora vamos y le compramos de nuevo energía bueno pero qué posición más absurda es decir que no queremos ningún comercio con Rusia y luego vamos y le compramos de nuevo gas y le compramos petróleo no tenemos realmente una política definida yo creo que lo que tiene que hacer como decía también anteriormente lo que tiene que hacer es de una puñetera vez enfrentarse a qué es Europa definir claramente Europa si va a ser simplemente la suma de países que empezaron siendo 6 después 8 ahora ya por 27 pero que esto no es una unión política social económica no lo es aquí cada uno va a su gola y si le interesaba Alemania traer el gas ruso pues hizo el oleoducto o el gasoducto y ahora pues le interesa a Francia la política atómica pues desarrollamos nuestras centrales atómicas ahora le interesa de nuevo abrir nuevas expectativas y convertir España en un espejo de millones y millones y millones de placas destruyendo la agricultura pues eso le interesa a los Estados Unidos porque realmente la política social y la política económica de Europa no está clara y lo que estamos haciendo es haciéndonos daño nosotros mismos a nuestra agricultura a nuestra industria a nuestra tecnología y estamos sometidos al imperio de los Estados Unidos en todas estas materias Fabián había una cosa antes de empezar a grabar que me pareció muy interesante que comentabas y es que Putin se había fijado en digamos en Iberoamérica o en o en o en o en Hispanoamérica para que no le pasase lo mismo debido a la a la tradicional política anglosajona de la fragmentación ¿no? Sí Me parecía muy interesante esa reflexión Es que la OTAN como tal es es una organización defensiva no es no es para agredir no es para invadir para atacar y eso es lo que siempre se ha dicho como una de las justificaciones de que no tenía Rusia que preocuparse por el acercamiento de la OTAN a Ucrania y a Georgia porque porque la OTAN no ataca es simplemente defensiva y y Putin tiene lo creo que lo tiene en cuenta muy bien sí es indudable que no es por ahí que no es que va a llegar la OTAN con sus misiles bueno los va a instalar y todo pero no es que va a atacar y y va a desatar una guerra no el asunto y por eso es que está eh también unido la Unión Europea y y los fines de la OTAN también los dos van unidos y es de las revoluciones de colores cualquier país que tenga potencialidad de estar en un conflicto porque hay un desacuerdo entre las diferentes etnias ahí se instala una revolución de estas de colores fomentadas por Occidente ¿para qué? para decir vamos a luchar o vamos a defender la democracia vamos a defender la libertad pero lo que se forma siempre es el caos y se divide eh estos pueblos o estas etnias como ya se logró dividir en Ucrania es 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 manifiesto lo que sucedió allí eh los prolusos pues podían convivir con los pro Occidente si eh con eh en ciertas condiciones lo estaban haciendo pues no tan mal pero si se exacerban esas diferencias y se les dicen abandonen a Rusia abandonen los lazos comerciales de Rusia y vénganse y acepten todo lo que la Unión Europea eh les puede ofrecer pues lógicamente se va a aceptar un conflicto y así es lo que sucede después se forma el caos y la OTAN está ahí para defender ese caos es decir para defender la libertad la democracia según ellos y eso si ya llegó a las puertas de Ucrania naturalmente Rusia que es un país con múltiples hernias con múltiples grupos eh eh diferenciados allá eh de Asia de Europa pues naturalmente llegan estas estos movimientos ya formados financiados del exterior forman el caos interior y después la OTAN dice vamos a defender esto entonces es por ahí lo que eh se forma eh se trata de desintegrar a Rusia eso es lo que tiene bien en cuenta eh Putin y se fijó en el ejemplo de lo que sucedió eh en Hispanoamérica y dice no queremos que nos pase lo mismo y naturalmente cuál era el destino eh natural de de la América Hispana la independencia era inevitable pero tenía que mantenerse unida en grandes bloques territoriales para ser fuerte sino lógicamente eh eh no pasaría más allá de ser repúblicas insignificantes y eso es lo que el ejemplo que que ve Putin que le puede pasar allá en Rusia porque es vulnerable bueno lo intentaron con Kazajstán a todos eh occidente con la revolución de colores lo intentaron en Kazajstán y no le salió bien pero claro Ucrania tiene fronteras con la Unión Europea ahí era más fácil eh meter manos supongo ¿no? Claro entonces se va acercando más y más y después pues se se puede volver la situación incontrolable eh eh y esto y hay otra eh cuestión ¿cuáles cuáles eran las opciones para Ucrania? Una era eh aceptar los beneficios de la Unión Europea económicos que parece que son eh buenos interesantes digamos pero que están basados en el nihilismo solamente bienes materiales nada más y aceptar tienen que aceptar una eh un poder extraño a Ucrania no nos pongamos en el asunto de que si es producto o no el gobierno de Ucrania porque lo es o lo era en ese momento y lo puede seguir siendo ahora o lo es pero es mucho peor cuando se acepta ese poder externo y ya no hay nada que hacer después ya no se pueden controlar eh los elementos locales la eh la población ya no tiene nada que hacer y y la otra opción era la de a pesar de estar separado Rusia y Ucrania separado los dos pueblos ellos comparten o compartieron inclusive con los que son pro occidente un pasado común y en las buenas y en las malas han estado eh ahí a pesar de que la unión soviética bueno eh trató con dureza a las repúblicas satélites y todo esto pues ese pasado deja huellas y se puede seguir adelante hacia el futuro eh construyendo con base en ese pasado en el en el en las tradiciones comunes ese era el destino que más era más natural con Ucrania a pesar de que haya una frontera política que los divide para salir salir juntos y más bien pues las relaciones con la Unión Europea debería ser sin rechazar los lazos con Rusia más bien hacerlo en forma conjunta como en 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 Hispanoamérica también tuvo esa oportunidad en el momento de la independencia y Bolívar un hombre que en España está desprestigiado pero hay que leerlo porque es supremamente interesante Simón Bolívar lo que proponía es la unión en grandes territorios de estos países no un solo territorio porque es imposible por la geografía pero sí grandes territorios formar federaciones y confederaciones para después sí hacer hacer tratados por ejemplo con Inglaterra con fuerza pero ganó la posición de los más mediocres que fueron convencidos por pequeños beneficios que se les ofrecían a nuestras élites y que tenían que dividirse en países pequeños sin ninguna significancia sin ningún poder ante estas potencias extranjeras y Ucrania podría tener mucho mejor futuro y creo que era el camino natural que le quedaba pero no la revolución de Maidán y todo el caos que se formó pues como desencadenó en lo que hoy estamos en invasión de una guerra y otra cosa es que ¿qué pasa si Putin no invadía Ucrania? Podría ser podría ser que si adoptaba una posición de no agresión pasiva podría terminar sufriendo de todas maneras la posibilidad de ser dividida por medio de las revoluciones internas o por medio de una situación análoga o no y en ese caso estaba enfrentado a que ahora que tiene la posibilidad de seguir adelante por medio de una guerra lo hace o se queda con las manos cruzadas esperando a que es lo que sucede entonces según parece todas no es así Occidente y los Estados Unidos le pusieron bien claro a Rusia a través de todos estos años después de la desintegración soviética que ninguna de sus inquietudes de sus intereses de los de lo que ellos pueden solicitar y decir bueno quiero esto que no venga la OTAN aquí o que necesitamos esto para proteger nuestra seguridad nada de eso se lo iba se lo iban a conceder entonces esto quiere decir en palabras directas Rusia no vamos a tener en cuenta ninguna de sus solicitudes porque perdió la guerra fría o por cualquier razón que sea si quiere que tenga en cuenta todo lo que todo todo lo todo lo que vea que es conveniente para Rusia entre a una guerra y gánela si la pierde lo pierde todo si gana gana el respeto porque en este momento no la respetamos en absoluto y en esa situación está Rusia en este momento hay un discurso de Putin de hace puede hacer un año que eran así como castrista el discurso que bueno realmente fue una rueda de prensa pero que duró como cuatro horas o algo así donde Putin decía aparte de lo que habíamos comentado antes de que de las promesas que le había hecho la OTAN de no ampliar ni un solo palmo desde la frontera alemana hacia hacia el este decía Vladimir Putin que se había incluso cedido cuando después de Gorbachev a a a dividir a Rusia en en nueve partes dice y fuimos más allá y la dividimos en trece no sé ahora no recuerdo si eran trece o catorce que nombra en el discurso o sea que que la fragmentación se intentó se consiguió pero la habilidad de Putin consiguió que esas trece o catorce partes siguiesen estando yo no sé hasta qué punto cómo está cosido eso pero de momento está está cosido entonces en este discurso de Putin donde esto me parece que es una una respuesta que da él a una periodista de la de la BBC británica que bueno nos pidieron que nos dividiéramos en nueve partes y nos hemos dividido en trece creo que era trece el número o sea que la voluntad de de Rusia al menos se se podía considerar buena voluntad ¿no? nos queda muy poquito para no hacer el programa demasiado largo pero no quiero despedirlo sin hablar de algo que también habíamos hablado antes de iniciar en la grabación que es qué valores que tú has apuntado algo Fabián con el la la ausencia de valores de de Occidente ¿cuál es la diferencia? ¿qué valores tiene Rusia y qué valores tiene Occidente? ¿por qué están contrapuestos? ¿por qué hay esta enemistad de valores? ¿Tulio? ¿Héctor? ¿Jabían? Héctor Yo si queréis os introduzco un poco el 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 tema que ya lo he hablado en otros programas ¿no? con Alexander Dugin y la cuarta teoría política él habla de el nihilismo de Occidente y los valores recuperados aunque él dice que nunca se han perdido estos valores en Rusia sino que hay una continuidad histórica desde Pedro el Grande y Catalina la Grande hasta la Unión Soviética y ahora el régimen presidencialista de Putin hay una continuidad histórica aceptan su pasado pero según dice Dugin los rusos siguen siendo los mismos entonces sí yo creo que se puede sintetizar esto de los valores en dos posiciones para Occidente el fin justifica los medios y el fin siempre es un beneficio material los medios no importa cuál sea puede ser revoluciones orquestadas artificialmente en síntesis por medio del poder y el poder va siempre ligado al dinero poder y dinero nada más no se ve otra cosa en este momento los valores de Europa son muy ricos en tradiciones pero en el pasado en este momento se ha desembocado todo esto en el milismo el milismo europeo que que Nietzsche lo predijo hace algo más de 100 años estudiado y por el lado de Rusia creo que sí hay una tradición de hace muchos muchos siglos pero hay que tener en cuenta también la labor de Gorbachev de la transparencia de la verdad y en este momento en Rusia hay que matizarlo por supuesto pero más o menos es que el fin no justifica los medios sino que los medios justifican los fines acciones nobles y medios basados en la verdad puede dar en resultados no muy espléndidos desde el punto de vista material pero vale la pena se justifica y hay que irse por ese cambio del otro lado no lo que importa es el resultado no importa cómo se los consiga haciendo trampa o lo que sea y esa es como una lucha actual ahora si la guerra no sé los expertos en la cuestión militar dicen que la la probabilidad es que juega todo a favor de Rusia porque Rusia puede ganar una guerra convencional contra Ucrania y Occidente porque están preparados para ello tienen todo no lo sé si pierden si pierde Rusia los valores todo el campo que deja Rusia se lo toma el mismo a nivel mundial si gana Rusia es un freno y de ahí empieza el resurgimiento de otra clase de valores relacionados con la nobleza de los de los de las acciones y la verdad en los medios si no digamos si la guerra tiene que ver con eso se pierde o se gana en ese sentido también es que yo creo que que ni siquiera a Occidente o a la parte que nos toca de Occidente que es Europa no les yo creo que no es interesante una derrota de Putin no es interesante porque Vladimir Putin tiene un botón rojo y es el país con más cabezas nucleares del planeta entonces ¿cuál puede ser la reacción ante una hipotética o una visión de pérdida de la guerra? o sea realmente tampoco sé cuál es el motivo aunque yo creo que todo esto de la ayuda a Ucrania son más palabras que otra cosa las bombas de racismo que es algo prohibido porque es un directamente es un crimen de guerra que recordar que España las fabricaba estas bombas de racimo cuando era un un gran fabricante de munición ahora todas estas fábricas están en manos de compañías foráneas también ¿no? entonces yo creo que el que Putin pierda la guerra así por goleada sin llegar a un acuerdo puede ser bastante peligroso y perjudicial sobre todo para Europa no ya la Unión Europea sino para toda Europa y entonces este tipo de valores que Alexander Dugin dice que son los mismos que ha tenido siempre Rusia los que tiene ahora entonces comentaba pues y voy a citar la fuente porque lo vi ahí un periodista que vive en Moscú que se llama Ricardo Marquina que ahora es corresponsal de Antena 3 tiene un documental muy interesante donde se ve desfilar a cadetes chicos y chicas de una escuela militar donde hay un busto de Lenin y un retrato del último de los Romanov o sea ellos no solo afectan el pasado sino que lo ven pues como una evolución como una continuidad histórica y entonces ¿cuáles son estos valores de los que habla el ideólogo del régimen que es Alexander Dugin? pues son la tradición que efectivamente no se ha perdido la jerarquía y la religión antes no sé quién comentaba no sé si eras tú que se estaba como a partir un piñón con el patriarca ortodoxo y es porque el tiempo que duró la Unión Soviética las iglesias se cerraron y al siguiente minuto de caer la Unión Soviética las iglesias se abrieron y se llenaron de fieles ¿no? entonces Rusia nunca ha sido liberal por eso atacan el liberalismo el neoliberalismo y el post liberalismo de Occidente lo atacan porque según él ellos lo han resistido han resistido ese empuje por eso no es una sociedad nihilista porque el el beneficio material o el o el la condición del nihilismo es aquí me encuentro bien me pongo cuando deje de encontrarme bien aquí me pongo al otro lado aunque sea opuesto ¿no? es el viejo refrán que vedesco de andeme yo caliente y ríase la gente no sé si era Quevedo o Góngora pero uno de los dos era quien quien lo dijo ¿no? entonces ellos claro no han sido liberales nunca desde el imperio de los zares a la unión soviética no ha habido liberalismo ninguno y ahora tampoco entonces por eso a Putin se le se le puede oír o a Alexander Duhin que son ellos los que defienden los realmente los grandes valores que han sido los valores europeos porque es que podemos contemplar que Turquía vaya a entrar antes en la Unión Europea que Rusia siendo Rusia un país de cultura eminentemente europea porque Tolstoy y Dostoyevsky y y los grandes pensadores políticos rusos y Tchaikovsky y Skriabin todo eso que es y no es otra cosa que cultura europea y Rimsky y Kosakoff y Koynka quiero decir que Turquía está intentando entrar en la Unión Europea pero Turquía tiene una parte europea geográfica pero culturalmente no en cambio Rusia sí tiene esa tradición cultural europea de la que es parte o ha sido parte y una parte muy brillante no sé qué os parece un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson haciendo un análisis sobre la situación de de Ucrania y Rusia planteaba que Putin a pesar de que no no comparte y completamente la posición de Putin porque lo considera de todas maneras que hay una agresión infundada hacia Ucrania dice que de lo que se trata de lo que está por lo que está peleando Rusia es en contra de la de una degeneración de la cultura occidental y que espera que esta lucha es para que esa degeneración de generación no acabe con los valores y las tradiciones del pueblo ruso y todo eso esas nuevas ideologías que están ahora en 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 boga no son más que la degeneración de la cultura occidental y que de eso es lo que se trata de luchar contra esa degeneración y que no afecte al pueblo ruso eso lo dice Jordan Peterson hay una paradoja y es que la izquierda tradicional decía don Antonio García Trevijano que si la izquierda no es revolucionaria no es izquierda no es nada entonces resulta que la izquierda revolucionaria pues tiene su punto de partida en Rusia en la Unión Soviética no ha habido posteriormente sí pero fue el primer país en establecer mediante una teoría de un libro una utopía mediante una revolución que fue la revolución bolchevique y ahora resulta que la izquierda actual en el mundo parte de las universidades privadas de los Estados Unidos la ideología WOC está bien de las universidades americanas o sea como hay la fundación David Rockefeller que tiene innumerables vídeos con personajes siniestros como Álvaro García Linera acompañado de su partener español Juan Carlos Monedero ¿cómo puede la fundación David Rockefeller que comunista creo que no pudo ser este Rockefeller patrocinar una serie de cosas que se dan evidentemente fuera de los Estados Unidos pero que parten de ahí de las universidades americanas sí mira quería hacer comentario abundando en lo que planteaban tanto Fabián como Héctor los fundamentos los valores no pueden ser progresistas y me voy a explicar la libertad la libertad tal cual no puede ser progresista la la democracia no puede ser progresista la verdad no puede ser progresista la verdad es la verdad únicamente la verdad no tiene por qué tener una proyección que sea mejor que la propia verdad la verdad no no cabe ningún adjetivo verdad progresista o libertad progresista o democracia progresista esos valores esos fundamentos han sido cuestionados y están siendo destruidos por lo que llaman progresismo y no sólo están destruyendo esos valores y esos principios sino que lo que están es degradando en vez de haciéndola mejor y haciéndola más perfecta lo que están es degradándola y me quiero referir a cómo empieza precisamente el siglo XX bueno finaliza el siglo XIX y comienza el siglo XX precisamente con un gran filósofo con Friedrich Heger Nietzsche cuando habla de Dios ha muerto o la muerte de Dios habla precisamente de un cuestionamiento de un principio de un fundamento o cuando habla de genealogía de la moral igual cuando habla del anticristo o cuando habla de tantas cosas que él planteaba y que el progresismo lo ha lo ha machacado ha creído que eso son valores sin fundamento son principios que no se tienen por qué respetar y ahora que tú lo decías también Marce la ideología lo único que está es incrementando la presión sobre esos fundamentos sobre esos principios que tanto Héctor como Fabián estaban planteando el derrotero que tenemos hoy en día en Europa y en Estados Unidos que son esas universidades privadas a las que están desarrollando ese enfoque no sé a dónde nos van a conducir pero evidentemente a nada bueno quizás yo estoy de acuerdo también con Fabián quizás el principio que defiende hoy en día Putin digamos siendo muy sintético es reafirmando los valores europeos más que tratando de imponer una determinada un determinado enfoque económico político es tratando de recuperar los valores europeos y tratando de asentarse y de fundamentarse en valores que no tienen por qué ser progresistas como ya decía ni la verdad es progresista ni la democracia es progresista ni la libertad es progresista o es o no es bueno pues Héctor cierras el programa nada bueno yo creo que Rusia o sea se ha visto obligada a invadir Ucrania y que de ninguna forma puede perder o sea es lo que tú decías ellos tienen el botón rojo y a las preguntas estúpidas de los periodistas occidentales de si apretaría el botón rojo o no las respuestas han sido contundentes haremos lo que haya que hacer para defender Rusia y una frase espectacular que decía un mundo sin Rusia no vale la pena o sea que no están no están a la chiquita yo creo que esto durará más años va a durar bastante tiempo pero al final se llegará a un acuerdo obviamente todos cantarán victoria pero pero bueno el punto básico de la victoria va a ser si Crimea y los y las partes del este seguirán siendo rusas y yo creo que sí lo que decía lo que decían que efectivamente que Rusia está defendiendo los valores europeos está defendiendo los valores nuestros de toda la vida de la familia del 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 hombre que provee y defiende a la mujer de de que son de dos sexos y y en ese sentido pues en ese sentido lo tiene fácil en el sentido económico el golpe inicial fue bastante duro con las sanciones pero también ha salido salir o sea que en principio si no hay ningún cambio en occidente que puede venir sin duda alguna de las elecciones en Estados Unidos que o salga Trump o salga el Kennedy o salga el de Florida de Santis pues puede haber un gran cambio y a lo mejor ahí vemos una solución Trump ha dicho que soluciona la guerra de Ucrania en un día y efectivamente no va a tener más que agarrar el teléfono hablar con Selenky y decirle mira firma esto firma esto y se acabó la guerra es que una de las cosas de Trump que por eso es odiado en el establecimiento americano es que él se declaró enemigo del establecimiento político lo que llaman el deep state este entonces tú puedes ser republicano demócrata esto Fabián que vive allí lo sabe mucho mejor pero situarte frente al establecimiento pues tiene sus peligros en cambio Biden pues es un señor del establishment puro y duro de hecho lleva 50 años sentado en la cámara en uno en un sillón u otro o sea cosa que también es poco o no tan frecuente en los Estados Unidos que alguien esté tanto tiempo cinco décadas sentado en la cámara de representantes es que en Estados Unidos los los fundadores del país dejaron sentado un principio dijeron lo dijo Hamilton y Madison también lo lo que se busca es que las provincias o los localidades aporten con su buena fe con sus conocimientos con su verdad al centro político o sea al mundo federal al gobierno federal pero está completamente ellos no querían que una persona o las personas que siempre han vivido de la política y hay que tener en cuenta que el senado de los Estados Unidos no es representativo está lejos muy lejos de ser representativo está más cerca del establishment que de la representación alguien que ha estado ahí durante más de 40 años no es conveniente que gobierne después el país Biden estuvo como senador como 40 años y después de vicepresidente o sea que una persona que ha estado tanto tiempo ahí está lleno de corrupción no es bueno que después sea el presidente de los Estados Unidos es lo contrario que desde la provincia o desde el sector privado o desde su empresa llega al poder y llega sin corrupción puede ser bueno o mal presidente pero sin corrupción porque no tiene la experiencia de la corrupción y actualmente hay un precandidato que es inclusive mucho más anti-establishment que Trump porque Trump parece que según este candidato que es Robert Kennedy Jr hijo del senador asesinado Robert Kennedy y sobrino del presidente también asesinado John F. Kennedy que es demócrata y este precandidato es demócrata es anti-establishment y mucho más 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 que Trump y él hizo una denuncia de Trump que parece es inadvertida pero es importante dijo Trump se declaró anti-establishment pero en su campaña recibió un millón de dólares de Pfizer y eso eso en lugar de de controlar o o de ayudar en la lucha contra el establishment lo profundiza aún más en un estado profundo entonces este candidato demócrata Robert Kennedy es mucho más anti-establishment pero como está en el partido demócrata tiene que ganarle las primarias a Biden y creo que no lo va a lograr o sea que el único candidato que es anti-establishment viable es Trump no tiene pero sería bueno que él pudiera participar ya en la elección final de la presidencia pues sí de todas formas es que Biden es un señor que no está en condiciones no 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 está en condiciones dice cualquier cosa se le ve caminar está en la decrepitud totalmente no no para ser un tampoco hace falta ser un guaperas ¿no? pero pero un mínimo de salud hay que tener ¿no? pero este señor está para la residencia ¿sabes? o para tener cuidados continuos en su mansión o lo que sea pero pero no bueno de hecho creo que tampoco Trump aunque se presenten los dos pues es un candidato que es un señor ya demasiado mayor para la energía que hace falta para esto pero bueno lo dejamos aquí Héctor Tulio Fabián ¿alguna cosa más? Héctor ¿querías añadir? No nada más un saludo para todos y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima bueno pues muchas gracias Héctor Feliciano Fabián Moreno Tulio Moreno también espero que hayan pasado un buen rato como el que he pasado yo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita a esta cosa tan codiciada que se llaman likes followers y estas cosas que a mí me superan así que Héctor bueno a los tres muchísimas gracias porque hacía tiempo que no que no coincidíamos y no puede volver a pasar así que en poco menos de un mes ya tendremos un nuevo programa ya con Daniel incorporado y plenamente centrado en nuestro tema que es la democracia en América así que nada muchísimas gracias a nuestros seguidores un fuerte abrazo para ustedes tres nos vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina